¿Quién reforzó? ¿Quién reforzó? ¿Quién es? Uy, creo que fui yo, perdón. Te cagaste. Ay, güey, ay, güey, ay, güey. Hiciste que me cagaron, GT. Aquí hay un güey. Verga, entró por el otro lado, entró por el otro lado, entró por el otro lado, acompáñame. En esa triste historia. Se llama Headends de... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Twenty One Pilots, oh my goodness. Uy, me subo. Ah, ya me quedé sin balas, Willy. Jaya, 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 jaya. Ay, corre, 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 corre. Que no nos calle. Uy, tengo un aquí. ¿Dónde? No, ya se va, se va, se va, se va, se va, se va. Uy, perro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no sé dónde, güey. Muerto. ¡Ay, puto! Qué buena. No hay nadie en otra bomba, güey. ¿Hay alguien por ahí? No, pero son droneando, van a entrar. Ah, ya vi uno, güey. Ya vi uno. Está acá abajo. ¿A qué bajarse? No sé si va a subir las escaleras. Sí, sí las va a subir. ¡No mames! Güey, está Twitch ahí, ojete. Ah, mierda de burro panzón, güey. Piches ecuatrasis y te los quiebras a todos a la verga, eh. Hazme caso, confía en mí, Willy. Willy Reds. Ah, pero a ti, dale, güey. A las escaleras. Está en las escaleras. Espérate. Por tu pinche culpa me mataron, eh, ojete. Acuérdate de eso. Cuando duermas, acuérdate. Ay, por mi culpa me mataron a la ché, güey. Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. Pero ahí otro en las escaleras. Primero al de las escaleras. Después al otro. ¡Pau! 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 ¡Hijo de puta! Neta, neta me cago en toda tu puta madre, güey. Güey, me cagas. El otro está abajo. Están a coger por mierda. Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cuando te quiera así te parte tu madre, eh. Te estoy avisando... ¡Güey, dispara a través de la pared! ¡Ah, ya trae! ¡Ah, ya trae! Te cagaste Chazapaca Güey, eres una mierda en persona Ah, casi me hago un H, güey, todo es tu culpa Ni modo, güey Por puños, si no avisarme que ahí estaba el Twitch Fuck you Fuck you, Nick Que nos lleva mucho Abelardo, a ver, voy a confiar en sus instintos mamalones A ver, me voy a llevar a A Buck Ah, 66 de ping, güey Güey, a ver, güey Vamos a irnos esta 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 A ver, cuál es el 60 Ay, ay, ay Yo tengo 100 Hay un güey que tiene 77 Ese güey es pro Pero 60 es de pobres 77 es de Vegetta, significa que eres rico Ah, que no te sabías, César Que Vegetta es rico Vegetta es rico Viven un Viven un En un suplex 17x17 Ya se la hace, mira Bien, mi chico Wey, dragon, neta me caes a veces un poco mal Siempre me haces verme como si fuera bien pinche malo en el juego Güey, chate esta Esta es para los wallhackeros Güey, me traje aturdidoras en vez de Granadas normales Con huevos, con huevos, dale Vas, vas, traigo escopeta, pasa Hay una a la derecha Te la creíste, güey Que es de aquí ¿Ves a alguien? ¿Ves a alguien? I'm out Ay, 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 ay Ahí está, nos quebramos uno Este güey, bájese, ándale, perro No, lo matas y te parto a tu madre Ah, gracias Hijo de puta Lo wallhackió Bueno, ya casi te alcanzo Nada más me falta uno Y, fishy hacker Wallhacks He is hacking A la verga Me gusta hacerle pedo Tú lo sabes, yo lo sé Güey, ahí tenemos que partir una ronda Que perder una ronda Ahora me voy a llevar a ver Si con este yo también soy pro Así, ñegle You don't know The half of the abuse La neta, 21pil, se la rifa O conoces la de Oh, 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 oh ¿Sí la conoces esa? ¿La de Raif? Oh, la rita Hay un hunter Hay un hunter Güey, lo que dijeron Los de Niantic De eso de que De que iban a poner más Pokemones tipo fantasma Es cierto Güey, si acá hay parecer un hunter En mi casa Chavos Perdón, sorry Estoy hablando de Pokemon Go Si este video comentan cuatro personas que juegue Pokemon Go y lo grabamos Lo grabo shots Prometido por André Manuel López Obrador En el caso de Antonio ¡Gracias! Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque que vaya contigo claro que sí campeón te mato si vienes conmigo no te atreves según tú donde hay alguien no van a entrar por aquí pero pero creo que sí se por dónde pueden venir están abriendo hasta el fondo esta cámara está rota puños aquí hay otro eres un puñetas que partida nos sacamos de la ventana entre tú y yo de papá aquí está el sedex bro bueno chavos esto fue la partidita del día de hoy fue una casual bastante buena entre mi buen compañero dragonzin y yo si les gustó recuerden que me pueden dejar su buen like en el video y si subimos en este canal se pueden suscribir recuerden que es gratis y les daré un tamal por suscribirse bueno soy Dichuy y recuerden que siempre la fuerza los acompañan nos vemos chavos despídete dragonzin gracias 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 ¡Gracias!